Se consolida la formación del movimiento Marcha Patriótica con una movilización por las calles de Bogotá. Cerca de 100 mil personas participan en la convocatoria. Desde tres puntos distintos desde la ciudad salió el movimiento Marcha Patriótica hasta llegar a la plaza de Bolívar donde ofrecerán una declaración final. Recordamos una declaración que está acordada este fin de semana en asamblea en la ciudad de Bogotá. Voceros del movimiento insistieron que la Marcha Patriótica es un ente político pluralista integrado por organizaciones sociales tanto de obreros, estudiantes, indígenas y campesinos. Asimismo informaron que el evento también cuenta con la participación de organizaciones sociales de 15 países. Creo que lo que hay que darle es un espacio a la paz. Hay que darle un espacio a un esfuerzo por conseguir la paz y que pare el derramamiento interno de sangre en el pueblo colombiano.